La resolución de la sentencia a favor del Movimiento Justicia Social que intenta inscribir la candidatura presidencial del empresario Álvaro Novoa Pontón para los comicios del 2021 se aplaza otras 24 horas. Este domingo 13 de diciembre se anunció que el Consejo Nacional Electoral suspendió por tercera ocasión la plenaria en la que se debía tratar el informe jurídico para cumplir con el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que otorgó al grupo nuevos plazos para inscribir sus candidaturas. El viernes 11 y el sábado 12 la sesión tampoco se pudo instalar por falta de quórum ya que solo la presidenta del CNE quien es Diana Atamain y la consejera Estela Acero acudieron al auditorio del organismo para las plenarias. Para dialogar sobre este tema vamos a dar paso al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, doctor Aguinaga. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco los saluda. Buenos días, para mí es un gusto nuevamente estar con usted, abogado. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven por las redes y por los medios digitales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, ¿las actuaciones del CNE ponen en riesgo la estabilidad del sistema democrático en el país? A ver, yo lo que creo es que hay que analizar en el contexto constitucional y legal las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral. En primera instancia, el 6 de octubre se resolvió aceptar el recurso planteado por justicia social y declarar la novedad de la resolución 3 del 16 de septiembre del 2020. Esa fue la primera resolución de primera instancia. Después, el 30 de octubre, se modifica esta sentencia dictada por el doctor Arturo Cabrera Peñerrera y deja sin efecto la misma resolución de número 3 del 16 de septiembre y resuelve dejar en firme las resoluciones que le otorgó personería jurídica a justicia social y dice, de la cual además no solo le otorgó, sino que se inscribió en el registro electoral. Ahora, esta es la parte medular de la sentencia, la parte principal de la sentencia. Retornar a la vida jurídica o dejar en firme, digamos, las resoluciones de carácter administrativo que le otorgó la personería jurídica. Y de ahí viene un tercer considerando, en el considerando tercero, establece unas medidas de reparación integral de la sentencia. Sí, dice, el Consejo Nacional Electoral adoptará dentro de los dos días siguientes a la ejecutoria todas las medidas administrativas necesarias y presidenciales para que justicia social cuenten con el tiempo razonable y los medios adecuados en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones para realizar los actos de inscripción, calificación de las candidatas. Hasta ahí está la sentencia, ¿no? Ahora bien, aquí hay que analizar la sentencia. Obviamente, la parte primera a la que me referí, no hay ningún inconveniente. Eso se da cumplimiento, se debe dar cumplimiento a esa sentencia. Registrarle, anotarle esta sentencia en la razón de inscripción de la organización política en el registro. Pero en mi concepto personal, las medidas de reparación integral son inejecutables. No se pueden ejecutar. Y no se pueden ejecutar porque estas medidas de reparación integral ordenadas en sentencia violan normas expresas del derecho público ecuatoriano que están consignadas en la Constitución. No, viola. No puede una sentencia modificar. A ver, una sentencia no puede modificar los plazos establecidos en la Constitución y en la ley. De ninguna manera, porque hay plazos establecidos para las elecciones internas en el tres cuarenta y cinco, que además es un proceso obligatorio que debe darse en quince días y que debió darse sesenta días antes del cierre de las inscripciones. Entre esto, ¿cuándo debió ocurrir? Entre el nueve y veintitrés de julio. Entonces, tampoco la sentencia puede tener un efecto retroactivo, ¿no es cierto? Segundo, debe tener la selección de candidatos en primaria, debe cumplir expresas disposiciones del Código de la Democracia. El artículo noventa y cuatro, el artículo trescientos catorce, el artículo trescientos veintiocho. ¿Qué dice el artículo trescientos catorce del Código de la Democracia? Que para la elección solo pueden participar y presentar candidaturas las organizaciones políticas legalmente registradas hasta noventa días de la convocatoria. ¿Cuándo fue eso? El diecinueve de junio del veinte veinte. De tal suerte que el derecho de justicia social es un derecho que está habilitado para la próxima elección. Para esta elección, en mi criterio constitucional, legal y técnico, es imposible. Porque adicionalmente, ya se cerró el periodo de descripción de candidaturas. No se puede modificar el calendario electoral. Los plazos de posesión que están en la Constitución tampoco pueden variarse. De tal suerte que estas medidas de reparación integral son inejecutables. Lo que sí es ejecutable es el que vuelva a la vida ese movimiento y participe en la siguiente elección. Así de sencillo, así de simple, porque además los plazos implicarían un proceso de inscripción de una nueva candidatura. Van más allá de sesenta días. ¿Qué fecha estamos aquí abogados? Doctora Guiñaga, perdone que le interrumpa. Se me ocurre, y dentro de esta misma consideración, ¿no caería en la misma circunstancia el binomio Arauz-Rabascal? A ver, ese binomio de alguna, digamos, ya es que en firme. Pero, obviamente, en lo que tiene que ver con el movimiento Compromiso de Fuerza Social, igual. O sea, lo que pasa es que ahí no hubo un proceso de inscripción. Aquí lo que están ordenando, la diferencia entre la una sentencia y la otra, es que aquí están ordenando que el Consejo Nacional ponga plazos de democracia interna en las medidas de reparación. Que otorgue plazos, unos plazos que la ley tiene distintos plazos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿puede una sentencia decirle a un órgano administrativo electoral, usted modifique los plazos que establece la Constitución y la ley? No, esto es un invento. A mí me parece que la sentencia en esa parte es inejecutable. Es ejecutable, sí, el derecho que pidió el movimiento Justicia Social que se le reintegre. No hay ningún inconveniente respecto a ese tema. Pero respecto a ejecutar esa sentencia, va a poner en riesgo el proceso electoral, va a atentar de alguna forma, atenta a la estabilidad del proceso, contraviene todas estas normas de derecho público, tanto que están prescritas en la Constitución y la ley. No le puede el contencioso ordenar al órgano administrativo que modifique plazos que están en la ley. Eso es una aberración jurídica y no se están dando cuenta de lo que de lo que ordena. O sea, el juez cuando va a dictar una medida de reparación, tiene que dictar una medida razonable, legalmente viable. No puede decirse en la sentencia, ¿sabe qué? Ahora tiene que ir a escribirse en la luna. Es absurdo. Eso es lo que han hecho en la sentencia. Entonces, doctor, para usted, el asunto es, para usted, según su criterio jurídico, es cosa juzgada y Alvarito no podría participar. No puede porque ya no alcanza. Son más de sesenta días que llevaría el proceso de inscripción en primarias, quince días. El proceso de calificación que lleva diez días. El proceso de impugnación en sede administrativa, nueve días. El proceso de calificación de los recursos ante el contencioso administrativo de cualquier candidatura de ese movimiento, la de Alvarito y de cualquier otro, sería quince días. Recursos horizontales. Serían entre recursos horizontales en sede administrativa y en sede judicial, serían fácilmente entre ambos diez días. Eso es sesenta y cuatro días, es actuar con irresponsabilidad, iniciar ahorita cualquier proceso de inscripción de las candidaturas, es atentar contra la estabilidad del proceso, contra la seguridad. Y ese fallo no tiene certeza electoral. No que las medidas de reparación son inaplicables, inejecutables, inconstitucionales y van contra las normas expresas del derecho público ecuatoriano. Por favor, cuando se actúa como jueces, hay que saber poner las medidas de reparación que sean ejecutables, no aquellas que no son. Muy claro en sus expresiones, doctor, nos ha aclarado totalmente el tema y es evidente que donde que se aplican los plazos y lo dictado por el tribunal contencioso electoral, definitivamente se aplazarían las elecciones. Y es que tampoco hay, no hay cómo aplazar, cómo aplaza las elecciones, que va altera, va altera el calendario entre primer y segunda vuelta. Este calendario electoral fue pactado entre el tribunal contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta los plazos. Y salió uno de los jueces a decir que había 64 razones para no mover el calendario electoral, pero además no se pueden mover fechas que están estáticas. La fecha de posesión, ya están los plazos en función de la elección, porque la ley dice 100 días antes de las elecciones, 90 días antes de las elecciones. La campaña electoral 45 días antes del cierre de las elecciones, ya están esos plazos, no hay cómo modificar. Esto es una vana ilusión. Además, la candidatura del señor Novoa nunca ha estado en ningún papel dentro del Consejo Nacional Electoral. Lo que está es recuperar la vida jurídica del movimiento justicia social. Y la posibilidad o no de que pueda inscribir o no candidaturas, en mi criterio, no podría. De ninguna manera podría, porque eso sí sería el caos total. Gracias, doctor Aguiñaga, por haber estado con nosotros esta hora y habernos aclarado tanto el panorama. Que tengo un muy buen día. A usted, me da un gusto saludar. Gracias, doctor Aguiñaga.